¡Suscríbete al canal! 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 juzgado, porque eres la persona más siniestra que Campecha ha conocido. Alcaldesa, seguir las instrucciones del liceo te ha convertido en lo que eres hoy. Pero a todos los campechanos les diré algo, nos quisieron doblar, pero no nos quebraron. Y el amor que sentimos Rafa y yo es algo que estará para toda la vida y eso no se compra. Nuestra sonrisa no se borra y esta lucha no se abandona. Basta de simulaciones, alcaldesa, para esta violencia, para este odio entre campechanos. Pero Dios nos dio una nueva oportunidad de vida y la vamos a vivir felices y sonriendo. Porque nuestro amor lo cura todo. Nuestro amor es más fuerte, nuestro amor nos une y nos une como campechanos, pero nuestro amor también es a prueba de balas. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Y llegó el momento de ir a una breve pausa comercial. Les recuerdo que están apareciendo en pantalla las plataformas y redes donde pueden ver este noticiero y también toda nuestra demás programación. No se vayan que regresamos en breve. Noticias Teleplay, en un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Zarlat Producciones. Transmisiones en internet corporativas, edición de videos y postproducción. Más de 25 años en el mercado. Guayaberas artesanales, dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia. Cariveras Everywhere. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de roco y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tisimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel. Y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Tómate un minuto y dile sí a la vida. Con la aplicación MiMind, juntas y juntos podemos prevenir el suicidio. Descarga la aplicación MiMind desde tu celular sin costo. Escribe el código Yuc-515. Contesta las preguntas de manera confidencial para recibir atención de manera gratuita. Recuerda que no estás sola, ni solo. Recibir apoyo emocional y ayuda profesional es muy fácil, confidencial y completamente gratuito. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán. En línea. Esto es Teleplay.tv. Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán. Acceso directo por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Ya estamos de regreso con más Noticias Teleplay. El correo electrónico de este espacio informativo es noticiasteleplay.com. Por este medio se pueden comunicar directamente con nosotros. Y ahora nos vamos con información sobre el clima. Y les platico que a partir de la tarde de este lunes se pronostican descensos de las temperaturas. Escuchemos. El sistema de monitoreo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Procibi, prevé el próximo lunes, 12 de febrero, el ingreso de un nuevo frente frío con everton norte moderado, incremento en el oleaje, lluvia de intensa ligera a moderada y posterior ligero descenso de temperaturas en los siguientes tres días. Dicho sistema entrará en la tarde noche del lunes y a partir del martes de carnaval y hasta el jueves 15. Propicionará mínimas de 15 a 17 grados en el cono sur, de 16 a 18 grados en los municipios del centro, de 17 a 19 grados en el norte y superior a 21 en la zona costera. Con base en datos del Sistema Estatal de Monitoreo y Alertamiento, el ingreso del nuevo frente frío provocará desde el lunes 12 vientos del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y picos máximos de 70 kilómetros sobre la zona costera. También se esperan lluvias después de las 16 horas de intensidad ligera a moderada, acompañada de chubascos y actividad eléctrica, sobre todo en los municipios del noreste, suroeste y suroeste. El 13 de febrero, martes de carnaval, las condiciones serán de norte moderado con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en todo el estado, oleaje de 1.5 a 30 metros, así como lluvias ligeras, matutinas y vespertinas, de intensidad moderada acompañada de chubascos en los municipios del noreste, suroeste y lluvias ligeras dispersas en el resto del estado. Noticias Teleplay. Y bueno, me es muy lamentable informarles que tras 11 días de búsqueda de tres pescadores extraviados, esta búsqueda ha llegado a su fin sin haberlos encontrado. Escuchemos. La búsqueda de los tres pescadores extraviados en Celestún, la noche y el sábado, familiares y amigos se despidieron de ellos en el muelle del puerto. Pasaron 11 días, pero la esperanza de encontrarlos se desvaneció, ya que por cielo y mar se intentó localizar a los hombres, que fueron reportados como extraviados desde el 31 de enero. Las imágenes revelan cómo los familiares se despiden de Manuel Fernando Canaul-Uk, Eligión Palomar-Mex y Ángel Copcoyí. En la búsqueda, se localizó la nevera de los pescadores donde había cerca de 300 kilos de pescado, pero su embarcación no fue encontrada. Se cree que los pescadores tuvieron problemas debido al ingreso de un frente frío a Yucatán, donde el oleaje alcanzó los tres metros de altura. El usuario Alejandro, quien captó el momento, mencionó, es difícil perder a alguien querido y aún más doloroso saber que no podremos darle una santa sepultura. Noticias Teleplay Vamos ahora a conocer toda la información deportiva con nuestro compañero Antonio Lizama. Los líderes senadores de la Morelos ligaron su sexto triunfo y se encaminaron a los play-offs luego de llevarse la serie completa contra los horchateros de Yashkukul al jugarse la jornada ocho de la Liga Meridiana de Béisbol. El sábado, los lanzadores Daniel Díaz y Fernando Villalobos se combinaron por los legisladores para pintar de blanco a los horchateros ocho carreras por cero. Sin embargo, el domingo les repitieron la dosis a los de Yashkukul, ahora por pizarra de siete carreras por una para quedarse con la serie completa. La victoria fue para Ronald Belisario en cinco entradas completas con relevos de Sergio Chuil, Dustin Heredia y Joan Di Cruz. Perdió Oscar Félix. Por su parte, los azulejos de la Dolores Otero ganaron por partida doble la serie contra la Universidad Modelo, quien vio cortada su racha de triunfos al hilo. Los pájaros azules vencieron el sábado a los universitarios nueve carreras por tres y el domingo también levantaron el vuelo al ganar, en feria de batazos, 17 carreras por diez. Par de triunfos que los ponen como los actuales sublíderes del circuito. La artillería de los azulejos estuvo comandada por cinco cuadrangulares que salieron de los bates de Aldo Núñez, Josué Romero, Nígel Novelo, Leónel Vivas y Osniel Maderas. Finalmente, los Diablos de la Bojorquez regresaron a la senda del triunfo al también ganar su serie completa contra los zorros de Pacaptún, quien vienen de más a menos en el circuito. El sábado, en el campo Luis Loría de Pacaptún, los infernales se llevaron la victoria tres carreras por una. Y para el domingo, también volvieron a triunfar los pingos, ahora diez carreras por seis. El club Quetzales de la categoría 11-12 años de béisbol fue premiado como los campeones de la Copa Telmex en su fase estatal de béisbol, en la eliminatoria realizada hace unos días en los campos de la Liga Yucatán. Se realizó un round robin en el que los Quetzales derrotaron al conjunto de los Doyers de Cizantún, guardianes de la Academia de Santiago Juchín y Piratas Rojos, con esto ganando el derecho de representar al estado en la fase nacional que se efectuará del 5 al 10 de marzo en Aguascalientes. Los Quetzales terminaron invictos el torneo eliminatorio con récord de tres victorias, superando a sus rivales de la mano de su manager Lorenzo Tzibbs, mientras que los Piratas Rojos fueron los subcampeones con Abel Bojorquez como timonel. Los guardianes fueron terceros con su manager Santiago Juchín y en cuarto sitio quedaron los Doyers, bajo la dirección del entrenador Andrés Cortés. En la premiación de este lunes por la mañana estuvieron presentes Jorge Esteban Abud, titular del Instituto del Deporte de Yucatán, José Caballero Delgado, presidente de la Asociación de Béisbol del Estado, y Jesús Aguilar y Aguilar, secretario técnico de deportes del Ayuntamiento de Mérida. En la eliminatoria de la Copa Telmex de Béisbol participaron 25 equipos en total y se jugó en los campos de la Liga Yucatán y la Unidad Deportiva del Sur. Noticias Teleplay, en un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Top Tenis, sucursal Plaza Fiesta, calzado y accesorios deportivos. ¿Buscas accesorios hechos a manos y personalizados? En Joyería Artesanal Degui nos puedes encontrar. Estamos especializados en crear dijes, pulseras, aretes y anillos con formas, tamaños y colores diferentes para cada gusto. Lo mejor es que son piezas únicas, además de que puedes personalizarlos. Personalizarlos, elige algo lindo para ti o para alguien especial. Ven con nosotros, somos los expertos en joyería artesanal. Creaciones en joyería Degui. Tómate un minuto y dile sí a la vida. Con la aplicación MiMind, juntas y juntos, podemos prevenir el suicidio. Descarga la aplicación MiMind desde tu celular, sin costo. Escribe el código yuk-515. Contesta las preguntas de manera confidencial para recibir atención de manera gratuita. Recuerda que no estás sola, ni solo. Recibir apoyo emocional y ayuda profesional es muy fácil, confidencial y completamente gratuito. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv Noticias Teleplay. Continuamos. Ya estamos de regreso con más noticias Teleplay. Está apareciendo en pantalla el correo electrónico de este espacio informativo. Y nos vamos ahora con las noticias más importantes de la isla de Cozumel. Y bueno, nuestra primera noticia. Les platico que muere una mujer por balas perdidas durante el intento de ejecución de una persona quien resultó lesionado por impactos de los proyectiles. Escuchemos. Durante el intento de ejecución de una persona del sexo masculino quien resultó lesionado por impactos de tres proyectiles, muere una mujer por balas perdidas quien se encontraba comprando en un comercio de esquites en la colonia Flores Magón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.11 horas en la calle Rosado Salas, entre la 65 avenida y 65 bis de la citada colonia, hasta donde acudieron paramédicos de clínicas particulares, policía municipal, estatal, guardia nacional, marinos y militares quienes se encargaron de acordonar el citado lugar. De acuerdo a los datos proporcionados por algunos testigos que omitieron sus nombres, el hecho se registró luego que presuntamente dos sujetos, a bordo de una motocicleta, esperaban al individuo de complexión delgada que vestía bermuda y playera, quien al ver a los agresores optó por correr y justo en ese momento y frente al negocio de esquites detonaron el arma de fuego, impactando al sujeto que recibió un rozón de bala en la cabeza, un impacto en la mano derecha y pantorrilla derecha, y herido emprendió la huida hasta llegar a la 65 avenida entre la calle Adolfo Rosado Salas y Tres Sur de la misma colonia, donde fue atendido por paramédicos y resguardado al ser trasladado a una clínica médica por los marinos y policías municipales. Lamentablemente, en el lugar de las detonaciones, la mujer, quien compraba esquites y respondía al nombre de su G.I.G., de aproximadamente 41 años de edad, recibió dos impactos de balas perdidas en el tórax que le causó la muerte instantánea, según refirieron los paramédicos que la examinaron. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las indagaciones de lo ocurrido. Para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, comerciantes de flores naturales esperan importantes ventas de sus productos, luego que cada día aumenta los precios y su traslado, expresó Norma Paul, propietaria de la florería La Riviera. Hay algunas situaciones que están pasando ahorita, que pues así estamos como que con una moneda al aire, en una de esas pues es el evento del día del carnaval, entonces esto implica pues para la gente un gasto también. Y pues también ayer, antier, andábamos escuchando también las cuestiones del clima, de los frentes fríos que ahorita vienen, entonces pues esas son a veces cuestiones que pues a veces nos perjudican también. Abundó que afortunadamente logran ventas en esas fechas en hoteles, luego que algunos clientes piden arreglos para bodas o algunos eventos familiares, como lo es la festividad del 14 de febrero. La cuestión por ejemplo de los hoteles, que hacen cenas románticas, o los que se dedican a decorar ciertas, no sé, cenas o algunos detalles, pues también esos son pues clientes seguros, ¿no? Asimismo dijo que actualmente los costos de las flores han incrementado mucho. En la cuestión por ejemplo de las rosas o de las flores que están en tendencia dependiendo la temporada, pues a veces se incrementa mucho, entonces en el lugar de donde nosotros por ejemplo traemos las rosas, pues es en la central de abasto, ¿no? Allá en México. Pues ahí la gente que vende las rosas, pues es gente que se puede decir que pues no manejan como nosotros, como tal una factura o cosas así, ¿no? Entonces eso hace que ellos pues eleven mucho sus costos, ¿no? Comentó que se ven en la necesidad de mantener sus precios para poder vender las flores. A veces lo que hacemos nosotros aquí pues es tratar pues de mantenerlo, ¿no? Pues para que también el cliente pues esté pues contento, ¿no? Tratamos de mantenerlo, porque pues como vuelvo a repetirlo, pues a veces se incrementa, pero pues aquí nosotros tratamos de darle el plus, de decorarlo así bonito y todo, pues para que al cliente sea accesible, porque pues si lo damos al costo que debe de ser, pues a veces es un costo muy, muy elevado, ¿no? Entonces ahí es donde pues nosotros lo vamos a pues acomodando, decorando, ¿no? Por último dijo que para poder atender a los clientes se ajustarán los precios para obtener sus ventas. Pues que nos visiten, que nos visiten acá y pues nos ajustamos a su presupuesto, ¿no? A lo que ellos pues busquen y necesiten, pues aquí estamos. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este programa. Ha sido un placer estar con ustedes, como siempre, a través de este espacio informativo. Les recuerdo nuevamente que están apareciendo en pantalla las redes y plataformas digitales donde pueden vernos este noticiero y por supuesto toda nuestra demás programación. También está apareciendo en pantalla el correo electrónico de este noticiero donde pueden comunicarse, mandarnos todos sus comentarios directamente con nosotros. Ahora sí, me despido. Soy Claudina Campos. Que tengan una excelente tarde de carnaval, que disfruten mucho con su familia y sus seres queridos. Y bueno, pues nos vemos pronto. Bye. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.